Muy bien Bueno, gracias clase por estar atento y estar poniendo atención a este video Ahorita te voy a ayudar un poquito a resolver el problema de la tarea de la lección número 15 Vamos a ver, vamos a leer el problema Dice, Nadine y Jen se compran una pequeña bolsa de palomitas Y una de pretzel en el cine Los pretzels pesan 63 gramos Subraya por favor la palabra 63 gramos Porque dice, los pretzels pesan 63 gramos más de lo que pesan las palomitas O sea, aquí no te dan el peso de los pretzels, no Sino que te dicen que los pretzels pesan 63 gramos más de lo que pesan las palomitas Entonces vamos a ponerle, ok Y te pregunta ¿Cuánto pesan los pretzels? Pues, si me dieron 44 gramos Y eso es lo que pesan las palomitas, ¿verdad? Palomitas Escríbele Más 63 gramos Y te va a dar el total Pero el total Serán Dice Dice P Que quiere decir palomitas Más 63 gramos Te va a dar Lo que se llama el total O el peso Será igual al peso Desconocido Entonces Ahí estoy escribiendo el algoritmo 44 Más 63 4 Más 3 ¿Cuánto es? 4 Más 3 Ayúdame No solamente mire Súmale 4 Más 3 Es 7 Correcto Y luego 6 Más 4 Súmale 6 Más 4 6 Y luego sigue 7 8 9 10 Ahí está 107 Gramos Entonces El pretzel Dice ¿Cuánto pesan los pretzels? 107 Gramos Aproximadamente ¿Verdad? Entonces Ahí tienes La respuesta Vamos con el próximo problema ¿Cuánto pesan los pretzels? ¿Cuánto pesan los pretzels? ¿Cuánto pesan los pretzels? ¿Cuánto pesan los pretzels? ¿Qué es?